Muy buenas a todos soy Meachi y bienvenidos a DEATHLIGHT vamos a seguir donde lo dejamos el ultimo capitulo justo habíamos dos años junto con el policia y había cascado asi que mas todavía vamos a disparar la bala a ver si podemos os vuelvo que viene que viene que pasa el encierro no lo que hay aqui la tele vaya no se que hice la foto de una pareja, parecen felices debajo hay una combinacion de numeros, doce, doce su reveso tiene algo escrito cariño, recuerdas aquellas vacaciones con amor, lio se tiene pinta de esperemos que sea esto esta bien, vamos bajo vamos y bajan no, menos mal que no son tan listos esto, uff, que mierito me da que mierito me da no se levanta no se levanta y ahora si ay yo, toma partiendo ahí por si acaso se levanta vamos a abrirte mas rapido mas rapido mas rapido no 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 ahora uff, me va a tener que correr correr corre ah no 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 me van a comer recupera vida recupera vida recupera vida no, energía agachate agachate sube, uff bien botequín 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 si, bien, por fin un botequín que me, que lo uso y lo necesito no end of the line no one knows when the end will come until it's too late ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Un recuerdo. Es un sueño. Vea qué estilo tiene corriendo ahí. Este es el viejo que me ha dejado, me ha salvado la vida. Con el ratero. Pues me ha salvado la vida al colega este. Que lo sepas. Tengo que desbajar. Uff, eso no se si pinta muy bien. ¿Pisa? ¿Es una trampa no? Vale. Tendré que saltar, digo yo. Vale. Que guay. Dame un arma, un arma tío. Uy, macho. Vaya trampa se tiene colada. Uy. Hostia, eso duele. No me da cuenta. Uy, duele el estomago. Vaya. Uy, se me ha gustado la primera. Casco. ¿Ves? Vaya. No he terminado. No he terminado de pillar esto del brinco, eh. Ya está. Ya está. No se me ha faltado. Corre. Uff. Sí. ¿Tú sabes mi nombre? Un rat sabe algo. Un rat maestrito pequeñsee tout. Un rat maestroتي todo aquí. Un arma, tío 28 de enero Sueño con dos gatos que juegan a esconderse En el interior de una maleta Ahora enterarse en ella, nunca más ven la luz Se afician Llego una carga sangrante en mi espada Espalda Sacos llenos de alimañas del bosque Y gatos mustos en mi equipaje Gracias Deberíamos encontrar un arma Me da miedo esto Vale No llegaré a este de arriba No, no llegaré a este de arriba Ahí va, solo hay que pisar Pensaba que había que pisar en el medio No, es una plataforma No hay tiempo para preguntas No hay tiempo para respuestas ¿Y qué es tú? ¿Por qué no te vienes conmigo? Que identidad un desconocido Eh, quieto para ahora Vale, pues ya está Un arma, un arma Un palo Que sea un palo, coño Vaya Vaya Eh, vigil, 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 vigil No sé No sé dónde oír Sinceramente Esto se podrá empujar, digo yo O no se puede empujar No, no se puede empujar No sé No se puede girar Pues si me da Sin armas, el cabrón Eh, vale Vamos para abajo La tierra de lágrimas Alonzo Un viento de centígros Relámpagos Derrotando todos mis sentidos Pues vale Y esto me engancharé Un tirachinas Putos tirachinas Me jodas Un tirachinas Era cabrón El ratito Me imagino que habrá que pegarle A la cruz Que había ahí arriba Pero bueno, vamos a ver Pero un tirachinas Imagíname Contra los zombies Voy a hacer Te meto el tirachinas Te meto el tirachinas ahí Y se pida Y se pida Y se pida Las paredes llenas de pintadas Parecen símbolos Para recorrer el laberinto Desbloquear pequeños Objetos atascados Eso se cae Esto sí podemos empujarlo Y espero que se cargue Todos los pinchos Pues no Pues todos no se han cargado ¡Uff! ¡Guau! No tengo pared O sea, tengo que... A ver, a ver Había que... El ente había que rodar ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando? Si no ruedo O sea, si no salto Muero Ah, vale Había que saltar ahí ¡Uff! Un poco más fuerte Había que saltar No se me acaban No se me acaban las... Las piedras ¡Ja, ja, ja! Que sobra Sí Si salto ahí Me pincho ¡Uff! Y ya está. No mola. Ahí tengo una cruz para dar. ¿Cómo le meto a esa cruz? Es que esto no va a molar. O sea, si salto, voy a cascar fijo. Oh, ¿qué ha pasado? Se ha quedado cascado. Oh, sube, sube. Ah, puedo, puedo, puedo hacer que... Ah, vale. Bien. Voy a hacer que rebotara. Pues vamos. Seguimos un poco más para abajo. ¿Y aquí? ¿Quieres ir al exterior? Ahora mismo. No, 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 Mr. Wayne. Ahora no es la hora. Me la dio. No, no, no. ¿Estás feliz ahora, chico, viejo viejo? Es ha sido un tiempo. Un tiempo muy largo. Un tiempo que los ratos vivieron aquí. Incluso antes de la epidemia, podías sentirse lo que iba a pasar. Los ratos se sienten. Sí, los ratos. Están ya huyando. ¿Ves? Vengan conmigo. Es seguro aquí. Sí. ¡Hombre, hoy me da hueso! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Sobre, hoy me da hueso. Los hombres deben cambiar, Mr. Wayne. El rat sabía que el mundo acabaría más tarde o más tarde, así que construí mi camino aquí. El maldito cat nunca va a buscar un ratito vivo en una caja de ratito. Hazlo a casa y no se preocupa con el olor. Resto ahora. Haz lo que necesitas. ¿Por qué me trae aquí, viejo hombre? Debería haber vuelto hasta ahora. El ratito tiene un hijo. Él puede ir. El exterior no le da. Debería haber vuelto hasta ahora. Debería haber vuelto hasta ahora. Sé dónde está. Él le gusta volver a lo que era su casa. Pero ahora no es nada más que una caja de arroz. El ratito se arroja el peligro. Tú puedes ayudarme. Tú puedes buscarlo, ¿verdad, Mr. Wayne? Ya te dije, necesito encontrar mis amigos. Ayúdame al ratito. Y el ratito puede ayudarte, Mr. Wayne. El ratito escucha muchas cosas. Él puede encontrar donde tus amigos están. Tal vez incluso tu familia. Encontre mi hijo antes de que estos hombres lo hagan. Y tú sabrás lo que el ratito sabe. Pues está en un trato conmigo. Muy bien. Pues nada, buscaremos al hijo del ratero. Quiero avisar más. Puto tirachinas. Pues muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, un buen like, un comentario, alguna suscripción. Sed buenos. Continuaremos buscando al hijo del ratero. Sed buenos. Nos vemos.